Pienso que cuando vemos los premios o la alfombra roja por la televisión, parte de la emoción comes from the glamour of the dresses and the beauty that's shown. There's so many looks to choose from, bastante por escoger, aunque aquí comparto con ustedes los más cotizados por el público. Kate Blanchett es una mujer con clase y elegancia. She's the true essence of a movie star, siempre haciendo historia por la fombra como hizo con este vestido el año pasado, wearing this Armani Prevay. Angelina Jolene knows what looks good on her body y la actriz hit a home run con este traje verde de Versace en el 2011 and it's a true timeless look. There's nothing princess-like about this look, aunque Anne Hathaway llevó un estilo más sexy y exuberante con este vestido de Armani Prevay en el 2011. I mean, she looked amazing. Jennifer Lopez, como esperado, lo llevó a otro nivel cuando pisó la alfombra roja con este numerito blanco y transparente de Zouard Murad. Modelo Claudia Schiffer en el año 2000 se convirtió en una icono de moda con este vestido largo de color rojo and she truly looked radiant. A very memorable red carpet moment. And best for last, la que lo comenzó todo, la reina verdadera de la alfombra roja, Marilyn Monroe, que llevó este vestido color esmeralda de lentejuelas en el 1962 del diseñador Norman Norell. And we don't discriminate the baby mamas. Olivia Wilde looked gorgeous el año pasado en los Golden Globes con este vestido verde de Gucci. Seems like green is the it color for making red carpet history. Ahí lo tienen mis estilos favoritos of all time at the Golden Globes. Siempre trayendo lo último de la moda, regresamos con más.